Atapuerca Atapuerca es una serie de thriller de 45 minutos de duración cada capítulo, que dura 13 capítulos y que responde a la pregunta de ¿Quién mató en la cima de los huesos a Miriam Sinaloa? Estamos en Atapuerca, pasiones, intriga, deseos, secretos y dos equipos de trabajo enfrentados, el equipo de La Grandolina, comandado por Max Rey y el equipo de La Sima de los Huesos, comandado por Jesús Sinaloa. La investigación la llevará a cabo Luisa Baeza, inspectora de la Policía Judicial de Madrid, que vuelve a Atapuerca para enfrentarse con su pasado y sus peores fantasmas. Le ayudará el subinspector Miguel Ángel Aduriz. Investigarán el asesinato de Miriam, que aparece en un charco de sangre con las piernas y brazos rotos post-mortem. El caso se complicará cuando descubran, tanto Luisa como Miguel Ángel Aduriz, que el arma homicida es un hacha bifaz hecha con cuarcita roja, muy similar a Excalibur, el hacha bifaz que se encontró dentro de La Sima de los Huesos. Yo trabajo en Televisión Española y esta serie está pensada para que la produzca Televisión Española en colaboración con una productora.